Cris Romero Cris Romero Cris Romero Cris Romero Cris Romero O sea, la respuesta de la gente está increíble, hay gente que va a ir más bebida, hay gente que está organizándose para ir del BF a Pachuca, está muy muy padre la respuesta de la gente, va a estar conmigo Marisol, va a estar conmigo Ebarón y yo. Oye, una pregunta, curiosidad, ¿cómo cuánta gente le cabe al lugar? Se supone que son 90 o algo así, entendí. Ok, 100 personas aproximadamente. Esos restaurantes no están grandes, pero pues ya es un 10, 50 personas, entonces... No, es que es un montón, aunque lo veas, digo, aunque fueran 10, ya en 3 horas haberlo llenado, ya es todo, ya es bastante. No, de verdad me emocioné, pues ya, como les dije el otro día, son cosas que no me espero. Entonces en el momento en el que me dicen, oye, ya sé que no, podemos salir otra fecha, y yo, ¿cómo que ya si no se acabamos de publicar? Es con madre, bueno, ya estoy gastada de la vida, ya quiero ir. Sí, me imagino. Oye, Gris, ¿y cómo qué canción es la que seguramente no va a faltar que cantes ese día? Ah, mira, el repertorio, voy a tocar dos horas, entonces yo creo que me vamos a adelantar todos los repertorios. No va a faltar ninguna, pero pues obviamente no la hubiera sido antes, es la que más les... Definitivamente, ya está cerca de un millón de reproducciones. Ya, va a ser el primero en llegar a la misión. Guau, ¿te esperabas eso, así tan rápido? Oh, no, ni de chiste, no, no, no. Oye... Nunca me esperé tantas reproducciones en el canal, el canal ya está por pasar las 3 millones de reproducciones. Oye, pues muchas felicidades, de verdad, digo, yo les esperaba menos, tienes un gran talento, de verdad. No, muchas gracias, y también muchas gracias por el espacio que me están dando, mujeres. De verdad, les mando un abrazo al señor. No, muchas gracias a ti, porque sabemos que estás en clases y a mí me cuesta salirme de clases, no me imagino contigo, que ya estás por terminar, supongo. Sí, ya, ya hay un centenre más de cabo, pero no, no te pures, pedítele mucho. Oye, precocia. Tú dino, dino, dino. Si estás escuchando, si es de Pachuca y van a ir a la presentación. Voy a llevar 80 discos, son discos que yo estoy armando, no es un disco producido ni con la mayor calidad del mundo, pero es un disco que voy a estar ofreciendo ese día como mínimo 50 pesos. Así que para los que quieran, pues se lleven ahí 50 pesos y... y lo vendemos para ir armando el cocinito para el disco de verdad. Ah, no, aparte, digo, más allá de eso, evitas una chela y te compras un buen disco, que sabes que tiene calidad, digo. Sí, no, sería padre que, tal vez, a poner a ese lugar no va a haber covers, va a haber, obviamente, pues, consumo de cada quien vendrá eso de los cocinitos de cada persona. No, pero, pues, ya hay que guste, ahí está. Pero, por esa parte, no lo vamos a firmar y a tomar los huevos. No, ¿sabes qué? Eso no me parece justo, ¿por qué a Pachuca y a DF no hiciste eso? Oye, yo me hubiera formado como 10 veces. Sí, me acaba de ocurrir. A la próxima que vaya les llevo también a ustedes. Oye, yo tengo dos cosas que decirte respecto a los discos. Una, estoy casi segura que te van a faltar muchísimos discos, te lo puedo apostar. Ojalá. Esa es la primera. Y la segunda, híjole, te voy a comprometer al aire, Gris. Así, literal. Mínimo, a ver, tenemos que buscar la forma de que uno de esos discos llegue a manos de Pop Lovers. Ok. Su cara de... Así es. Vamos a hacer más cosas. A ver. Dame cáncer y en unas dos semanas les mando unos días para que hagan una... un concurso o algo relacionado a tu pasión y lo regalen, pues, a ustedes. Te voy a decir una cosa. De esos 10 se van a regalar 9. Yo me quedo con uno. Bueno, les mando para que se regalen 10. Y, pues, yo supongo que estén en CDF para que ustedes no se tengan que hacer cargo de ningún tipo de video y así. Pero ya ustedes decidirán qué hacer con el video de disco. Sí, ya nos ponemos de acuerdo. Me encantaría que armáramos juntos una dinámica para que tú también, este... supieras cómo, digo, los fans no creo que sea tan complicado. Y, pues, te puedo apostar que también esos 10 discos... Ve, ya voló uno aquí. Esos 10 discos se van a ir de volada. Hombre, con más... Sigue mi consejo, Gris. No lleve 70. Lleva mínimo unos 150 discos. 100. Los 100 seguros se van. Es que, vea, si son... Dos días. Dos días. 100 y 100. 150 mínimo, de verdad. Ay, no sé, me da miedo de invertirle más y se me regrese con... No, mira, los puedes, no, mira, los puedes, este... No, la verdad es que mandé a hacer esos porque ellos los alcancé a la cantar ahorita, ¿te acuerdas? Ah, ok. Yo todavía les he contado yo mis cositas. Ah, ok, está bien, comprendo. ¿Y de ahí? Ya de ahí va a salir para hacer más y luego para hacer el bueno y ya va a estar suave. Y no te preocupes, así como te van a faltar discos en estas presentaciones en Pachuca, también te puedo apostar que va a haber gente que se va a quedar afuera. ¿Vas a ver? Ay, no, esperemos que no. A la hora que veas eso te vas a acordar de nosotros, de que te faltó una fecha más o un lugar más grande. Oye, sí, sí, ¿a poco vas a entrar? Y yo, sí, ya rechizo porque caen cuatro mesas, ¿no? Pero pues aquí la gente que está más pendiente es la que se lleva a lo primero. Ni modo. Ni modo, urge una fecha en DF. ¿Cómo? Tienes que venir a DF A cantar Sí, fui a regresar, solo que tengo que ir ya con las todas armadas Y hacerlo yo directamente No dejar las manos de alguien más, ya aprendí No, aparte Digo, también hay que No creo que sea el caso, pero Luego ahí ya no resulta Ni negocio para ti Y luego las empiezan a volver inalcanzables Caray Ya ves Entonces a lo mejor Así hacemos las cosas más tranquilos Me parece bien Así que comprometida está Que en unas semanitas vamos a Tener unos discos por aquí para regalar De Gris Romero, ya buscaremos Junto con ella la dinámica perfecta Para todos sus fans, para que estén muy Al pendientes Y puedan ver Y ya esperamos por ahí checar en redes Este fin de semana Sí se nos complica un poco por trabajo Gris, pero esperamos que te vaya Excelente, excelente Y esperamos ver pronto algo de lo que sucedió Un par de fotos o algo Digo, no estaría mal No, claro Voy a tratar de cubrir ahí Yo lo más que pueda Y se los debo llegar también O sea, para que Vean, no hay problema Ya habrá forma de Enermos en Pues muchas gracias La verdad por el espacio Y por el apoyo que han estado dando No sé cómo No sé cómo acabarles Pero ahí se me va a mandar Peelings Pero bueno Pero bueno Espero mucho estar con ustedes Mi nombre es Luis Romero Este último atendido Al lado de Misael de León Gracias Gris No, de nada Hasta luego Bye Bye, bye Bye